Fin de semana y el alcohólico de Felipe Calderón ya agarró la botella desde tempranito, esta vez sugiriendo que México rompa relaciones con Venezuela, típica mentalidad ultraderechista dando pasos hacia atrás y copiando los tiempos del loco retrograda de Fox cuando su gobierno rompió relaciones con Cuba por exhibir al gobierno mexicano tal cual es, embustero y títere de los intereses gringos. ¡Suscríbete al canal!